¿Qué tal? Buenos días. Ya es día jueves primero de octubre. Es la última actividad de esta semana. Bueno, ya el día viernes ya se te informará que procede. Es la última actividad de este tema, de esta secuencia de números con signo. Vamos a ver, te sigo recomendando que leas los recuadros, los vayas a tu libreta porque esto es muy importante. No lo vas a trabajar en equipo, va a ser de manera individual. Vamos con la caja A. En la caja A ya no nos da cantidades, pero hay condiciones que debemos de tomar en cuenta para saber qué números van ahí. En ninguna caja debe haber números iguales ni cero. Bueno, entonces, otra condición. Esta caja debe contener seis números con signo. ¿Sí? Seis números con signo, pero sin que se repitan. Otra condición. Su saldo debe de ser menos cinco. El resultado final debe ser menos cinco. ¿Qué más? Se debe poder sacar un menos cuatro. Y por último, que escribas la operación y el resultado que corresponde a quitar menos cuatro al saldo original de la caja. ¿Bien? Bueno, vámonos con la caja B. Esta caja B sigue las mismas condiciones de la primera que no debe de contener números repetidos. Pero además, esta caja debe contener cinco números, no seis. Cinco números con signo. Otra condición. Su saldo, su resultado final debe ser menos tres punto cinco. Siguiente punto. Se debe poder sacar un menos cinco. Y también te pide que escribas la operación y el resultado que corresponde a quitar más cinco al saldo original de la caja. Aquí en la rayita esta debes de poner la operación pertinente de acuerdo a lo que se te dice. La caja C. Esta caja debe contener cinco números con signo. Su saldo debe ser menos tres cuartos. También se debe de poder sacar un tres cuartos y escribe. También se debe de poder sacar en la caja C. No, es un cuarto. Se debe poder sacar un menos un cuarto. No era menos tres cuartos. Se debe de, su saldo debe ser de menos tres cuartos. Y se debe poder sacar un menos un cuarto. Y al final, escribe la operación y el resultado que corresponde a quitar menos un cuarto del saldo de la caja. Bien, y la caja D. Por último, la caja D. Pues aquí no nos, bueno, ya no salió, ya no salió la caja D, pero las condiciones ahí vienen en tu libro. Ya aquí ya no alcanzaron a salir en la copia. Esta caja debe de contener cuatro números con signo. Su saldo debe de ser de más tres punto seis. Se debe poder sacar un menos siete y también debe de escribir la operación. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí sería. Ya la siguiente página ya te la voy a regalar. La de donde dice taller, taller de matemáticas. Esta la vamos a dejar pendiente. Como es la última actividad de esta secuencia, pues ya, ya te la, ya te la dejé sin, sin hacer. Ya en un repasito que vemos la vamos a volver a hacer. ¿De acuerdo? Bien, vamos a vernos en el, en el segundo video por la tarde para ver cómo te fue con las, con las respuestas. Hasta luego.